Las aventuras de León y Majo Primer capítulo Hola chicos, hoy estaremos visitando el Troll Planet Acompáñenos en esta nueva aventura Acompáñenos en esta nueva aventura Acompáñenos en esta nueva aventura Mira como Ninja Moshe Tíralo una patada como el chico Acompáñenos en esta nueva aventura 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás solo! ¡Ven por acá! ¡Estás solo! ¡Suscríbete al canal! 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 Miren lo alto que estamos Ok, a ver por otros juegos Vamos a ir hasta acá Por allá Ok, estoy primero Para que vean la sorpresa Ok, vamos Ahí viene el leonel detrás de mi Rápido, rápido, rápido Yo la de ahí con la cámara One, two, three Quiero dormir, espérate No puede No puede No puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se hundió María José, ¡sácalo! ¡Sácalo! ¡Ahí te voy, San Pedro! 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 ¡Ahí te voy, San Pedro!